¿Usted cree que los sectores privados, empresariales, están dispuestos a invertir en condiciones tan opacas todavía? Bueno, mira, yo creo que... Están esperando, están pendientes. Obviamente, estamos esperando y estamos viendo cómo se comporta el presidente electo, sobre todo en nombrar su gabinete. Y hay que decirlo claramente. Refrescarlo. Mira, refrescarlo y hay que poner, como dije hace un rato, las personas más técnicas. Y en eso concuerdo con Patricio. Hay que poner la persona muy técnica y muy comprometida en desarrollar, sobre todo, el sector productivo. En cuanto al ministro de Economía que tengamos, pues es el que tiene que mejorar toda esta situación de confianza. Tampoco podemos ser tan pesimistas y decir, mira, de aquí no se puede hacer nada futuro. No. Le vamos a apostar nosotros justamente a eso, a ver las iniciativas y a ver la luz que lo puede poner el presidente electo. Estamos ya por terminar, tenemos dos minutos. Por favor. Mire, yo creo que este gobierno tiene una oportunidad histórica. Finalmente, podemos salir de un modelo que ciertamente va enrumbado en este momento hacia el socialismo del siglo XXI, que si las cosas siguen así, podremos algún día terminar como Venezuela. Venezuela en ese régimen lleva 18 años, el Ecuador lleva alrededor de 10 años. Aquí nos ha blindado la dolarización. Allá, lamentablemente, no tuvieron esa opción. Entonces, el nuevo gobierno tiene la oportunidad histórica de separarse de la rama de izquierda de Alianza País y tomar decisiones concretas y pragmáticas para recuperar la senda del crecimiento. 30 segundos, Edison, por favor. Por supuesto, yo solamente quiero hacerles un llamado. No es fe, no es optimismo, sino que es positivismo y creer en Ecuador. Yo les invito a conformar parte, no a este Consejo Constructivo, llámale la asesoría directa que el presidente necesita. Somos nosotros, señores, los que vamos a sacar a este país adelante y ponernos en el siguiente nivel. Por favor, Marco. Bueno, justamente la confianza va por ese lado, es decir, empezando a trabajar en los puntos que ajejan al sector productivo. Sí tiene que haber unas reformas laborales, lo que se ha comentado aquí. Tiene que haber, obviamente, algunos tipos de reformas, como por ejemplo, votando abajo el impuesto al anticipo a la renta. Ahí nosotros, como Cámara, sí tenemos una propuesta muy concreta. Si el gobierno quiere democratizar, por ejemplo, los capitales, bueno, hablamos que en vez de que se anticipo a la renta o el impuesto a la renta que se paga, se lo puedo sacar a través de la bolsa, ¿no es cierto?, acciones y que se pueda democratizar de esa manera. Es decir, yo necesito liquidez que alguien de otra empresa compre algo de acciones de mi empresa y pueda tener la liquidez de la que hablamos. Contigo terminamos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es eliminar toda esta normativa excesiva. Por ejemplo, el tratamiento del Código de la Salud no ha generado ningún efecto positivo. ¿Para qué? No se necesita empezar a simplificar y trabajar muy fuertemente en una agenda comercial agresiva. El presidente tiene que, yo creo que en los primeros 100 días, hacer una gira enorme por todos los países donde quiere traer inversión y desmarcarse de aquellos amigos que no nos convienen. Y no solamente el presidente, nosotros tenemos los embajadores que están en varios países, por Dios, tienen que empezar a vender al país, tienen que empezar a vender los productos que se fabrican. Muchísimas gracias, señores, muy amables por haber estado alrededor de esta mesa. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta el próximo domingo. Teleamazonas presentó Hora 25 Hora 25 Hora 25 Hora 25 Hora 25